Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a este canal CrocheFeliz. Muchas gracias por estar acá y acompañarme en un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un cordón a trapillo, pero también lo pueden hacer con cualquier material. Es ideal para bolsos, para decoraciones y este cordón en especial lo voy a mostrar porque en el próximo tutorial voy a mostrar cómo hacer el bolso que vieron al principio en la imagen. Así que voy a utilizar en este caso trapillo, tripa de pollo como lo conocen acá y una aguja de 9 milímetros, pero pueden utilizar cualquiera que sea acorde al material que van a utilizar. También pueden hacer con lana, con hilo, con este mismo procedimiento van a lograr un cordón, pero dependiendo el tamaño de la lana y la aguja es que les va a salir más grueso o más delgado. Vamos a ver cómo se hace. Comenzamos con la parte final del trapillo, la tripa de pollo, por encima de la larga y por detrás, con la aguja o los dedos, introducimos y sacamos. Ahí ya tenemos formado nuestro nudo deslizado, medio punto, nudo corredizo, como lo conozcan. Comenzamos haciendo 3 cadenetas. Ahora, esas 3 cadenetas vamos a ingresar en la segunda, sin tomar lazada ni nada, vamos a ingresar la aguja y vamos a sacar una lazada. Ahí ya tenemos 2 con la que teníamos del final. Vamos a volver a ingresar la aguja en el primer punto, en esa primera cadeneta y ya tenemos 3 cadenetas en la aguja. Ahora vamos a sacar la aguja por esas 2 y la dejamos en la última. Tomamos lazada y salimos por la primera, ingresamos por la segunda, tomamos lazada y salimos solo por la segunda. Entonces quedamos con la primera y con la segunda. Ahora ingresamos por esa tercera, tomamos lazada y salimos. Ahí tenemos 3 de nuevo y volvemos a repetir lo mismo. Salimos por esas 2 y quedamos en la primera cadeneta. Debemos fijarnos que estos puntos no se nos pierdan, entonces no apretar mucho el tejido o sostener con esta mano para que no se nos vayan a perder estos puntos. Ahí en el tercero ingresamos y salimos. Ahí al estirar se nos va a ir cerrando y se va a ir formando mejor el cordón. También mientras vamos tejiendo le vamos dando horma apretando y dando un poquito de vuelta. Al ir tejiendo y hacer este movimiento también se nos va a ir formando mucho mejor el cordón. Y así vamos a seguir haciendo hasta que tengamos el largo que nosotros queramos, pasando por cada uno de los puntos y haciendo solo una lazada. Cuando tengamos el largo deseado del cordón ya lo vamos a cerrar. Entonces nos vamos a fijar que en el punto este, el que va a la parte larga donde estamos tejiendo lo vamos a retirar. Ahí era donde quedábamos en ese primer punto. Lo vamos a retirar y vamos a pasar al del extremo, al otro. Ingresamos la aguja y vamos a pasar ese segundo punto por el primero como si fuera un punto deslizado. Y este, el que teníamos la aguja, el primero donde teníamos esa lazada primera de esta parte, la que va al ovillo del trapillo, la pasamos por el que estábamos. Ahí ya podemos cortar y tiramos de esa parte para cerrar. Apretamos y ya ahí hemos cerrado nuestro cordón. Ahí ya tenemos terminado nuestro cordón.